Música Le damos gracias a Dios que permite que hoy día volvamos a iniciar otro programa más 2000 años después Estamos aquí en FTV, el canal de la misericordia, compartiendo estos interesantes temas que a todos nos interesan Sin embargo, antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos como siempre en nuestra costumbre a exhortarlos a que contribuyamos con FTV ¿Cómo podemos hacer? En primer lugar le pedimos que aproveche del gran don que es FTV para cada uno de nosotros Aprovechándonos de su programación que nos edifica, que nos ayuda a crecer Segundo, recordemos siempre lo importante de la oración, oración personal, grupal, cuando estamos en la Santa Misa Recordar, pedir por esta obra y por todos los medios de comunicación católicos que ayudan a tantas personas También el otro aspecto importante es la donación Recordemos que los bienes materiales son necesarios para todos, para usted, para mí y también para esta obra de FTV Para poder solventar los gastos ¿Cómo puede usted contribuir? De una manera muy concreta Recuerde que nosotros aceptamos tarjeta clave, Visa o Mastercard para sus donaciones También puede hacerlo a través de las cuentas que tenemos en tres bancos muy concretos Tenemos Global Bank, Banco Nacional y el Banco General En todos es Fundación para Educación en Televisión, FTV Es el nombre de la cuenta para que usted pueda donar ya sea personalmente o banca en línea También recordar que podemos hacer a través de la aplicación reina que tenemos que es el YAPI En el Banco General, si usted tiene cuenta, puede a través del YAPI donarnos directamente de su celular Simplemente tiene que buscar en el directorio de YAPI FTV05 y ahí puede realizar su aporte Recordemos, el tamaño del aporte no es lo importante, lo importante es el corazón con que usted lo dé Si usted se anima a dar un dólar, bendito sea Dios Eso es lo que usted puede donar y done eso Y muchas personas se animarán por la gracia de Dios a donar un dólar Y vamos a solventar los gastos que necesitamos para evangelización Porque siempre recuerde, el Evangelio es un don de Dios y por lo tanto gratis Pero hacerle llegar ese Evangelio a otras personas tiene sus costos Y por eso pedimos su apoyo Dicho esto, vamos a entrar en materia Hoy queremos hablar acerca del tema de la Virgenidad Perpetua de María Y tenemos un invitado que ya es recurrente acá pero que nos ayuda muchísimo Que es Eric Barba Le agradecemos a Eric, su compañía Y sin más preámbulo, iniciamos ya en materia Eric, podrías comentarnos un poco más sobre qué es o qué se refiere esto de la Virgenidad Perpetua de María Sí, un tema muy bonito porque cada vez que hablamos de nuestra Madre del Cielo Uno como hijo, uno se emociona bastante La Virgenidad Perpetua Ciertamente es un tema bastante interesante Y iniciamos hoy con el segundo dogma mariano que declaró la Iglesia Que es ese dogma de la Virgenidad Perpetua de María Santísima Y a los hermanos que se puedan preguntar y nos recuerden que es un dogma Recordamos que un dogma es una verdad definitiva, irrevocable, revelada por Dios A través de la Biblia y la Sagrada Tradición Y luego de ser proclamado un dogma no se puede derogar ni negar Ni siquiera por el Papa o por decisión de los concilios Eso significa que ninguno que se haga llamar católico puede negarlo Porque es una doctrina revelada por Dios y definida por la Iglesia Y negarlo significa o equivale a caer en el grave pecado de la herejía Así que por eso es muy importante este dogma de la virginidad perpetua Y este dogma o esta doctrina ha sido atacada desde los inicios del cristianismo Por los enemigos de la Iglesia Incluso, aunque se puedan sorprender, por algunos católicos Es importante esto mencionarlo La Iglesia en muchos concilios, en sínodos, en declaraciones papales Han dejado claro que esto que estamos hablando el día de hoy es una verdad revelada Y que no se contradice nada con la Escritura Ni tampoco con la historia de la Iglesia Porque esto no es un invento que salió hace un parcito de años atrás Sino que es una doctrina que se encuentra presente en la Iglesia Desde los orígenes como vamos a ver ahora Y como siempre y como toda enseñanza de la Iglesia Tenemos que basarnos en nuestro manual de doctrina que es el catecismo Aquí tengo el catecismo que vamos a estar trabajando con él Para hacer algunas aclaraciones Y vamos a leer el numeral 496 Para hablar sobre este tema introductorio Introduciendo este tema Dice Desde las primeras formulaciones de fe La Iglesia ha confesado que Jesús Fue concebido en el seno de la Virgen María Únicamente por el poder del Espíritu Santo Afirmando también el aspecto corporal de este suceso Jesús fue concebido Abscue semine ex Espíritu Santo Esto es Sin elemento humano Por obra del Espíritu Santo Los padres ven en la concepción virginal El signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios El que ha venido en una humanidad Como la nuestra Y esto es muy importante Porque La Iglesia declaró que María Es siempre virgen En el griego se dice Hay partenos Siempre virgen En el segundo concilio de Constantinopla Por el año 553 Esa es la primera definición Que se habla de una virginidad perpetua Y En el sínodo de Letrán Bajo el Papa Martí I En el año 649 Se recalcó los tres aspectos De esa virginidad perpetua O sea que la Virgen María Es virgen Antes del parto Durante el parto Y después del parto Aclarando un poquito esto ¿Qué quiere decir antes del parto? Así como decimos En el credo de los apóstoles O como le llamamos El credo corto Que Jesús fue concebido Por obra y gracia del Espíritu Santo Aquí como mencioné En el catecismo Que es lo que significa Que Jesús Fue concebido En el vientre de la Virgen María Sin concurso de varón Y podemos verlo En la Sagrada Escritura Por ejemplo En dos textos Uno del Antiguo Testamento Y uno del Nuevo Isaías 7.14 Un texto muy conocido Donde dice Que el Señor va a dar una señal Y la Virgen está encinta Y dará a luz un hijo A quien pondrán por nombre Emanuel Y en el Evangelio de Mateo En el Nuevo Testamento En el capítulo 1 Cuando el evangelista Mateo Y apóstol Mateo Está dando la genealogía de Jesús Y menciona un montón de nombres Desde los primeros patriarcas Hasta llegar a Jesús Dice así por el versículo 16 Que Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús El llamado Cristo Y en el versículo 18 Dice algo muy interesante La generación de Jesucristo Fue así María su madre Estaba desposada con José Y antes de que conviviesen Se encontró Con que había concebido En su seno Por obra del Espíritu Santo Y en el versículo 22 Dice que todo esto se cumplió Para que se cumpliera La profecía Dicha por el profeta En el Antiguo Testamento Y cita a Isaías Que mencioné hace poquito 714 Donde dice que la Virgen Concebirá y dará a luz Un hijo La virginidad en el parto Que es el segundo aspecto De este dogma Declarado en el 649 Significa lo mismo Que decimos en el credo Cuando decimos Que nació de Santa María Virgen Y significa que Este nacimiento de Cristo Fue bastante peculiar Fue milagroso Fue un parto sin dolor Y que no perdió Su integridad virginal ¿Por qué? Porque hay que aclarar Que la Virgen María Nació sin el pecado original Por la misión Que iba a atender En esta tierra De ser la madre de Dios Por eso solemos decir Incluso cuando nos confesamos Ave María purísima Sin pecado concebida ¿No? Y esto lo dice La Biblia también Cuando dice El ángel Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Ahora bien En este segundo aspecto Del dogma Explicando un poquito Entrando en detalle Lo interesante es que Si la Virgen María Está libre del pecado original También está libre De las consecuencias De ese pecado original Porque a los que recuerdan El Génesis Después que Adán y Eva pecaron A Eva Dios le dijo lo siguiente Tantas haré tus fatigas Cuanto sean tus embarazos Con dolor parirás los hijos Hacia tu marido Irá tu apetencia Y él te dominará Eso dice Génesis 3.16 Y la Virgen María Debía estar libre De pecado original Porque hay dos cosas Muy importantes Si hubiese tenido El pecado original Jesús hubiera nacido Con el pecado original Porque es un pecado Que se hereda De nuestros padres De nuestros primeros padres Un pecado Contraído No cometido Como se dice ¿No? Y dos aspectos Otro El segundo aspecto Muy importante Es que Dios No se mezcla Con el pecado Eso lo dice El Salmo 51.7 Mira en que En culpa ya nací Pecador me concibió Mi madre Dice el salmista Y en sabiduría 1.4 Dice que Dios No habita en un cuerpo Dominado por el pecado La sabiduría No penetra en un alma Maliciosa La sabiduría divina Entonces son dos textos Muy importantes Y virgen después del parto Que significa que María siguió siendo virgen No tuvo más hijos Después de Jesús Y aquí hay muchas objeciones Inclusive de hermanos No católicos Pero esta parte De las objeciones La dejaré más adelante Para que los hermanos Ahorita asimilan Esta información ¿Verdad hermano Roquel? En la sociedad actual Vivimos como una especie De revolución sexual En la década del 60 70 Se dio esa famosa Revolución sexual Donde supuestamente El tener sexo De manera ilimitada Sin ninguna restricción Era la mejor respuesta A la vida Y una especie De liberación Lo consideraban Vino los anticonceptivos El aborto Y tantas situaciones difíciles También la propagación De las enfermedades venerias Sin embargo Aún se considera Esto una revolución Frente a esta sociedad Que ve al sexo Casi como un Dios ¿Qué papel juega Definitivamente Este misterio O este dogma De la virginidad Perpetua de María? Precisamente por eso Porque Es importante Porque Hay que recalcar De que La importancia Viene de Del modo tal De que La Virgen María Es la precursora De la virginidad En el Nuevo Testamento Con la Virgen María Naciendo nuestro Señor Jesucristo Es la precursora De la virginidad Y hay que hablar De la virginidad Porque es atacada Y porque es atacada Hay que explicar su significado ¿No? Como usted bien menciona Por diversos motivos Que sucedían En estos tiempos Décadas atrás Y María es virgen Por una razón Y eso lo podemos ver Nuevamente en el catecismo Con el cual Estamos trabajando En el numeral 502 De nuestro Hermoso catecismo Del Papa San Juan Pablo II Dice lo siguiente La mirada de la fe Unida al conjunto De la revelación Puede descubrir Las razones misteriosas Por las que Dios En su designio salvífico Quiso Que su hijo Naciera de una virgen Esto es interesante Porque Dice que Dios Quiso Que su hijo Naciera De una Virgen Y cuando hablamos De esto Sobre la virginidad De nuestra Querida madre Nos referimos A esto ¿No? A la virginidad En el cristianismo Específicamente Que es la plenitud Del amor de Dios Es cuando uno Quiere Entregarse A Dios En cuerpo y alma En esta vida Eso lo hizo Nuestra señora La Virgen María Cuando tuvo El sí A Dios Cuando dice He aquí La sierva del Señor Hágase en mí Según tu palabra ¿No? Y esto lo explicaba El Papa San Juan Pablo II Hace algunas décadas atrás Porque él decía En un documento Que se llama Mulieris Dignitatem En el 88 Decía Aquí voy a leer Un pedacito La virginidad No se limita Únicamente Al no Sino que contiene Un profundo Sí En el orden Esponsal El entregarse Por amor De un modo total E indiviso Y claro Aquí como dice El Papa San Juan Pablo II Esa persona dice Yo soy virgen Y quiero ser virgen Porque yo escojo a Cristo Porque amo a Dios Y así fue La Virgen María Tanto fue su fe Y su amor a Dios Que dijo sí A Dios Y esa fue su entrega total Una entrega total Incluso el Papa Benedicto XVI Habla bastante sobre eso De la virginidad de María Y su entrega A Dios Entonces Con justa razón Podemos decir Que María Es la precursora De la virginidad En el cristianismo Como dije hace un momento Y nosotros creemos Por fe Porque es una verdad Revelada De que ella Se mantuvo virgen Toda su vida Incluso en el parto Toda su vida Hasta su asunción A los cielos Hasta que fue asunta A los cielos Por nuestro Señor Jesucristo Entonces En el estudio teológico De la Virgen María Que se llama En la teología Mariología Se deriva De la cristología Porque tanto Jesús y María Están íntimamente unidos Eso lo tenemos Que aprender Muchos piensan Que es algo desligado Y están tan unidos Como madre o hijo Que mientras más Profundizamos En la madre Más nos acercamos Al hijo Y mientras más Conocemos al hijo Más conocemos De la madre Y esto es muy importante Porque El valor De la virginidad De María Llega a ser Un signo Eficial En el conocimiento De Cristo Nos aclara Quién Es Jesús Y aquí la importante Pregunta Que usted mencionaba ¿Qué significa O qué valor Se le da A la virginidad De María? Pues Eso nos dice Quién es Jesús ¿Por qué María es virgen? ¿Por qué Es virgen? La pregunta importante ¿Por qué es virgen? Como mencionaba El catecismo Dios quiso Que su hijo Naciera de una virgen Porque va a ser Madre de Dios Entonces Al ser madre De Dios Tiene sus prerrogativas Porque va a ser Madre de Dios La virgen Tiene diversas Prerrogativas En su misión Particular Y esto va ligado A los demás Dogmas marianos Porque Uno dice Porque va a ser Madre de Dios Dios la hace Inmaculada O sea Nace sin pecado Original Por ser Madre de Dios Es virgen Y por ser Madre de Dios Es asunta A los cielos Etcétera Esas diferentes Prerrogativas Como vemos Esto no es algo Aislado Mis queridos hermanos Y Y es bastante Importante Porque La maternidad divina Y la virginidad Perpetua Va ligada Y van de la mano Esos dos Dogmas marianos ¿Por qué? Porque Jesús Fue concebido Sin concurso De varón Y nació Sin afectar La virginidad De su madre María Le da La naturaleza Humana A Jesús Toma carne De la virgen María Es 100% Hombre ¿Y por qué La virgen María Es virgen? No solamente Porque es madre Es madre Porque Es madre De nuestro Señor Jesucristo Que es una persona Divina Con dos naturalezas Sino que es virgen Y se concebó virgen Porque el que nació No es un simple Y mero hombre Sino que es Dios 100% hombre Y 100% Dios Entonces Eso va de la mano De esa manera Por eso Hay muchas Y mucha importancia En estos Aspectos Del dogma Mariano Muchas gracias Eric Por todas Estas explicaciones Sin embargo Lamentablemente El tiempo Pasa muy rápido Y ya Se acabó Este primer segmento Vamos a hacer La primera pausa Para que todos Podamos aprovechar Este momento Para analizar Digerir Todo lo que Hemos tenido Y después Continuamos Con este Interesante tema ¡Gracias! Muy bien hermanos Estamos de vuelta En este Su programa 2000 años después Y estamos Conversando Con Eric Barba Acerca de la Virgenidad Perpetua de María En este tiempo Estuvimos conversando Diversos temas Donde Eric Nos habló Del concepto De la virginidad Y también De qué significado Puede tener Para nuestras vidas Esa virginidad Sin embargo Queríamos Entrar En materia Y preguntarle A Eric Que nos ahondara Un poco más Sobre este tema De la virginidad Perpetua de María Sí, interesante Porque cuando hablamos Del magisterio Quiero hablar A modo general Sobre los concilios Hemos hablado Sobre el catecismo Un poco Papas En sus documentos No, ex cátedra Como encíclica Etcétera ¿No? Y todo esto Refleja Los documentos Del magisterio Tanto ordinario Como extraordinario Hace poco Como usted bien Mencionaba También tratamos El tema De la virginidad En el parto Únicamente ese detalle Pero ahora Estamos ampliando A los tres aspectos Del dogma De la virginidad Perpetua A modo general Entonces Como mencioné Hace un rato De que Nosotros decimos En el credo Que Jesús Nació de Santa María Virgen Este credo Tiene más de 1500 años A los que no Saben El credo Los apóstoles Más de 1500 años La iglesia Fundada por Nuestro Señor Jesucristo La Santa Iglesia Católica Que ha expresado Esto desde hace Mucho tiempo Aunque algunos Se molesten O no les guste Esta es la fe De la iglesia Bimilenaria Desde los inicios Del cristianismo Pero bien Vayamos al magisterio Dando algunos ejemplos Voy a hacer un repaso De algunos documentos De los papas Cuando hablaban De la virginidad De María Quiero comenzar Con Con el año 392 El papa San Ciricio Hace 1600 años Atrás Imagínense ustedes Comenzó a hablar Sobre El tema De la virginidad De María Así que voy a hablar Sobre algunos extractos De cada Cada papa De lo que nos hablaron Para no ser tan extenso Dice el papa San Ciricio En el año 392 Lo siguiente Porque no hubiera Escogido el Señor Jesús Nacer de una virgen Si hubiera juzgado Que esta Había de ser Tan incontinente Que con semillas De unión humana Había de manchar El seno Donde se formó El cuerpo Del señor Aquel seno Palacio Del rey eterno Porque el que Esto afirma No otra cosa Afirma Que la perfidia Judaica De los que dicen Que no pudo Nacer De una Virgen Esto lo decía El papa San Ciricio En el año 392 Hablando De la virginidad De María Hablando De que Hay personas Que decían Que no pudo Nacer de una Virgen Para ese tiempo Habían personas Ya dando La nueva teoría Y digo nueva teoría Porque Pasaron 400 años Casi Para que alguien Viniera a inventar De que la virgen Defiende la virginidad De María Después de este texto Vamos a mencionar Uno del papa León Magno En el año 449 En una famosa Carta Flaviano Y esta carta Fue aceptada En el concilio De Calcedonia Dos años Más adelante En el 451 El papa León Magno Dijo Fue después Concebido En el seno De la virgen Madre Miren esto Lo que hablamos Virgen Madre Madre virgen Que lo dio A luz Permaneciendo Intacta Su virginidad Tal Como con Intacta Virginidad Lo concibió Interesante Esta carta Del papa León Magno Al obispo Flaviano En el año 449 Que dice Que así Mismo Virgen Como había sido Concebido Nuestro señor Así mismo Permaneció intacta Su virginidad En el momento De darlo a luz Y en la misma Carta Dice así Que nuestro señor Jesucristo Engendrado Del seno De la virgen No por ser El nacimiento Maravilloso Es la naturaleza Distinta De nosotros Aquí también El papa León Magno Nos aclara De que El nacimiento Fue maravilloso Fue portentoso Fue milagroso No fue Ordinario Como los demás Nacimientos De nosotros Aquí en la tierra La realidad Humana Se percibe Pero Como Jesús Es Dios Permaneció Intacta La virginidad De María Y la mantuvo Virgen En el año 521 Voy a pasar Al 521 El papa Orsmir Dice lo siguiente Lo propio Del hijo De Dios Es que En los últimos Tiempos El verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Citando el texto Del apóstol Juan Del evangelio De Juan Abriendo el vientre De la madre Por su nacimiento Y sin embargo No dañando La virginidad De la madre Por el poder De la divinidad Y esto es muy importante Porque No solamente Se habla De que Dios Protegió La virginidad De su madre Porque Si concibió virgen Dios no va a terminar Algo mal A lo que terminó bien Dios lo termina mejor Si no dañó A su madre Al ser concebido Menos La va a dañar Al nacer Y dice que Por el poder De la divinidad Porque esto fue Por la omnipotencia Divina Pasamos 100 años más adelante El sínodo De Letrán Que mencionaba Que donde se definió Los tres aspectos De la virginidad perpetua Siendo el Papa Martín I Lo mencioné Al principio del programa Pero ahora vamos a leer Ese canon muy especial El canon 3 De ese sínodo Del año 649 Dice Si alguno No confiesa De acuerdo Con los santos padres Propiamente Y según verdad Por madre de Dios A la santa Y siempre Virgen María Como quiera Que concibió En los últimos tiempos Sin semilla Por obra del Espíritu Santo Al mismo Dios Verbo propia Y verdaderamente Que antes de todos Los siglos Nació de Dios Padre E incorruptiblemente Le engendró Permaneciendo Ella Aún después Del parto En su virginidad Indisoluble Sea condenado Aquí dice Aquí dice el Papa Martín I En el sínodo De Letrán Ya nos detalla Los tres aspectos De la virginidad Antes, durante Y después Del parto Y esa última parte Es muy importante Porque dice Virginidad Indisoluble Permaneciendo Ella Aún después Del parto Y esto lo cita Nuestro catecismo Nuestro catecismo De la iglesia católica Cita Este concilio Cuando está hablando De la virginidad Perpetua de María Ahí Como quien dice Notas de Pie de página De repente Uno le dice Ay concilio De Letrán Ok El concilio De Letrán Habló de la virginidad Pero no De repente No prestan atención A los detalles Dice Permaneciendo Aún después Del parto Indisoluble Interesante Bueno Estamos por el año 600 Para no alargarnos Tanto Vamos a hablar Más por nuestro tiempo El concilio Vaticano Segundo Que recoge Esos textos Que mencioné Inclusive Otros más En la Luminación 57 Cuando La iglesia Afirma lo siguiente Que El hijo Primogénito De María No menoscabó Su integridad Virginal Sino que La santificó Eso lo dice La Luminación En el 57 La iglesia A modo Como quien dice Moderno En pocas palabras Nos enseña Y nos transmite Y nos recoge Toda la tradición De la iglesia Toda la tradición Magisterial Y de los primeros Cristianos Y nos lo transmite En pocas palabras No menoscabó Su integridad Virginal Sino que la santificó Esto está bastante Claro ¿No? ¿Quién más Enseñó sobre La virginidad de María En nuestros tiempos Más para acá Después del concilio Vaticano II El Papa San Pablo VI También En el credo Del pueblo de Dios En el año 68 Dijo Creemos que María Es la madre Siempre virgen Del verbo Encarnado Esa es una parte Del credo Del pueblo de Dios Del año 68 ¿Y por qué? Porque en el año 68 Lo que bien habló Nuestro hermano Roquera Al principio del programa Ya para los años 60 Esa modernidad Que el mundo Estaba comenzando Aflorar De métodos Anticonceptivos La libertad De la sexualidad Estaban comenzando A atacar el dogma Inclusive dentro De la iglesia Algunos teólogos Así que Él reafirma La creencia Virginal de María En el credo Del pueblo de Dios Diciendo Que María Es madre Siempre virgen Del verbo Encarnado ¿Quién más? El Papa San Juan Pablo II Bastante interesante Citando a San Ildefonso de Toledo Un santo español En una visita En Zaragoza España El año 82 Cuando él visitó Por primera vez La ciudad de Zaragoza Dijo algo muy importante Del santo español Dijo No puedo menos De mencionar La importante obra De San Ildefonso de Toledo Sobre la virginidad Perpetua De Santa María En la que Expresa la fe De la iglesia Sobre este misterio Con fórmula precisa Indica Virgen Antes de la venida Del hijo Virgen Después de la generación Del hijo Virgen Con el nacimiento Del hijo Y virgen Después de nacido El hijo Eso lo dice El Papa San Juan Pablo II Citando a San Ildefonso de Toledo Un protector De la virginidad Muy importante Tengo Otros textos más Pero por supuesto Que de repente El tiempo No puede dar Para Muchos textos Magisteriales Porque son muchísimos Abundantísimos Inclusive Ni siquiera he mencionado Al Papa Benedicto XVI Y al Papa Francisco Hablando sobre la Virgen María Así que imagínense ustedes Pero eso se lo podemos dejar De tarea Y espero que le haya gustado Esta parte del magisterio Muy bien hermanos Lamentablemente Esta explicación Fue muy rica Entusiasta Donde Eric Nos abondó Sobre el magisterio De la iglesia Pero Ahora Tenemos que irnos A pausa Pero sin embargo Comprometemos a Eric Que después de la pausa Quisiera que nos hablara Un poco más Ahora De lo que son Los padres de la iglesia Quédense con nosotros Que después de la pausa Eric Nos va a profundizar Sobre ese interesante tema Muy bien hermanos Estamos de vuelta En este su programa 2000 años después Y después de esta pausa Como lo prometí desde duda Le vamos a preguntar A Eric Eric Háblanos un poco más De la Virgenidad Perpetua María Pero en esta ocasión Mencionando Profundizando Sobre los padres de la iglesia Pero antes que hable Los padres de la iglesia Quisiera que nos hiciera Una introducción De qué son Los padres de la iglesia Si los padres de la iglesia Son esos escritores Insignes Teólogos insignes Inclusive muchos Fueron sacerdotes Y obispos De nuestra santa iglesia católica En el cual Manifestaron La tradición Recibida de los apóstoles Y nos ayudan Incluso A comprender Los textos De la sagrada escritura Porque fueron Excelentes exégetas Y biblistas Nos enseñan La correcta interpretación De los textos sagrados Desde los primeros siglos O como ellos Los interpretaban Entonces La tradición De la iglesia Recuerden Que es oral Y escrita Por la escrita Tenemos La sagrada escritura Y por la oral Lo que nos siguen Transmitiendo Los padres de la iglesia A modo unánime Y consenso universal Porque ciertamente Aunque ellos No son infalibles A modo Como que dice Ordinario De que San Agustín O alguien Lo que habla Todo es infalible No, por supuesto Que no El único infalible Es el papa Cuando habla Ex cátedra Sin embargo Todos esos escritos Que ellos tienen Nos ayudan A comprender Que desde los primeros siglos La iglesia Tiene la misma fe Desde hace dos mil años Y esto es Bastante importante Entonces Por supuesto Que enseñaron La virginidad de María Por supuesto Que sí Y no solo enseñaron La virginidad de María Sino que Hasta la La defendían A cada rato A excepción De tertuliano Que como bien mencioné Que se extralimitó Bastante Y dijo que María Tuvo más hijos Después del parto Quizás protegiendo En su afán Porque peleaba mucho Con los gnósticos Y quería de repente Dar una realidad De la carne Sin tener un contexto Diferente De nuestro Señor Jesucristo Pero todo lo demás Enseñaron la virginidad de María Incluso hermanos Incluso los primeros Protestantes Los líderes Los primeros líderes No católicos Que se separaron De la iglesia Hace 500 años atrás De donde vienen Nuestros hermanos Esperados Los llamados Aquí en Panamá Evangélicos Defendieron La virginidad de María Sin ningún tipo De problema Ya posteriormente Siglos para acá Ya con el libre examen Que ellos profesan Lastimosamente Se han Se han apartado De lo que La iglesia Del Jesucristo Enseñado Por dos mil años Inclusive Por sus Por sus primeros líderes ¿No? Lastimoso eso Ojalá Y algún día Puedan volver A las Rectas doctrinas De la iglesia ¿No? Pero bueno El primer padre De la iglesia Que escribió Sobre María O la virginidad de María Fue San Ignacio de Antioquía Nada más y nada menos Que San Ignacio de Antioquía ¿Quién es? Un discípulo Del apóstol San Juan Conoció también Al apóstol Pedro Por el año 107 Cuando ya iba A sufrir el martirio Escribió algunas cartas Y defendió La humanidad de Cristo Frente a los gnósticos Los gnósticos Eran los que creían Los dosetas Los que creían Que Jesucristo No había venido En carne Eso se ve también En la Sagrada Escritura En varios textos Ahí Inclusive Pablo Discutía con ellos El apóstol Juan También discutía con ellos Porque dice El anticristo Es aquel Que no confiesa Que el Cristo Ha venido en carne Desde ese tiempo Imagínense Desde la época Los apóstoles Los gnósticos Estaban haciendo Estragos en la iglesia Confundiendo a la gente Pero que dice San Ignacio de Antioquía Defendiendo la virginidad De Cristo Dice En el siglo II Recuerden que el siglo I Es cuando se escribió El Nuevo Testamento Siglo II Ya los apóstoles mueren Vienen los discípulos Que nos dicen Los discípulos Y discípulos de los apóstoles Dice San Ignacio de Antioquía Discípulo del apóstol Juan Quedó culta Al príncipe De este mundo La virginidad de María Y su parto Como también La muerte del Señor Tres misterios Clamorosos Que fueron cumplidos En el silencio De Dios Eso lo dijo San Ignacio de Antioquía Por el año 107 De nuestra era Hace 1900 años atrás Bastante importante eso Vamos a Para no extendernos Tanto uno por siglo Vamos a saltar Al siglo III Cuando hablamos Al siglo III Hablamos de Los años 200 al 299 ¿No? Con orígenes De Alejandría Orígenes de Alejandría Es un experto Escritoria exegeta De los primeros siglos Por el área De Alejandría Allá por Egipto ¿No? Por los que no conocen ¿Qué dijo sobre La virginidad de María? Dice Orígenes Lo siguiente María conservó Su virginidad Hasta el fin Para que el cuerpo Que estaba destinado A servir a la palabra No conociera Una relación sexual Con un hombre Desde el momento Que sobre ella Había bajado El Espíritu Santo Y la fuerza Del Altísimo Como sombra Orígenes de Alejandría Que más o menos Murió por el año 250 y algo ¿No? Saltamos al siglo IV San Atanasio De Alejandría Obispo Primero fue diácono Este San Atanasio A los que no saben En el concilio de Nicea Del año 325 Él estuvo allí Pero como diácono Defendiendo la iglesia Capa y espada Contra el arrianismo Pero bueno San Atanasio Por los años 300 Dice Él tomó Verdadera carne O sea Nuestro Señor Jesucristo Él tomó Verdadera carne De la siempre Virgen María En un discurso Contra los arrianos Interesante Los arrianos Para entrar en contexto A lo que es preguntante ¿Por qué habla de arrianos? Los arrianos Era una herejía Que decían Que Jesucristo No era Dios Sino era como Un superhombre Un superhombre Al que Dios Le dio un poder especial Etcétera Básicamente Básicamente Como algunos grupos Pseudocristianos Profesan El día de hoy Que dicen Que Jesucristo No es Dios Otro texto Del siglo IV De los años 300 San Efren Un santo de Siria Dijo lo siguiente Una mujer Una mujer que da luz Con dolores No podría ser Llamada bienaventurada El señor que entró Con las puertas Cerradas Salió así Del seno virginal Porque esta virgen Dio a luz Realmente Pero sin dolor Esto lo dice En el siglo IV San Efren De Sirio Nuestro gran San Agustín No podemos Tampoco dejar Un espacio En el programa Sin hablar De San Agustín Que tantas escuelas Universidades En el mundo Inclusive aquí En nuestro país Tienen su nombre Gran obispo Y doctor de la iglesia Del siglo V Que murió Más o menos Por el año 430 Dice Celebramos pues Con gozo El día En que María Dio a luz Al Salvador La casada Al creador Del matrimonio La virgen Al príncipe De las vírgenes Ella virgen Antes del matrimonio Virgen En el matrimonio Virgen Durante el embarazo Virgen Cuando amamantaba En efecto Ningún modo Quiso al nacer El hijo Todopoderoso La virginidad De su santa madre Elegida por él Buena Es la fecundidad En el matrimonio Pero mejor Es la virginidad Consagrada Esto lo dice San Agustín En el siglo V Y todos ellos Miren por donde Van por el siglo V Y la iglesia Guarda la tradición De los apóstoles Y lo que ellos Recibieron de las Sagradas escrituras Como lo interpretaban Y lo interesante Como mencioné Al principio De los primeros Protestantes evangélicos Que también enseñaban Que María es virgen Por ejemplo Martín Lutero Un sacerdote Ex sacerdote Agustino Que se separó De la iglesia Decía María permaneció virgen Pues tras sentirse Madre del hijo De Dios No deseó ser Madre de otro Hombre Sino permanecer En esta gracia Otro Protestante De los primeros Líderes Juan Calvino Dice A partir de Mateo 1.25 El vídeo Un hereje De los primeros Siglos El vídeo Creó mucha confusión En la iglesia Porque de él Dedujo que María Había permanecido virgen Únicamente hasta el primer nacimiento Y después tuvo otros hijos Miren lo que dice Calvino O sea que Calvino Decía que el que Dice El que redacta Mateo 1.25 Diciendo que María Tuvo más hijos Porque dice No la conoció hasta Dice ese texto Así dice Juan Calvino El que El que Interpreta ese texto Diciendo que María Tuvo más hijos Es un ignorante Prácticamente Dice Juan Calvino Y también Zwinglio Otro sucesor De Calvino Allá por las áreas De los Alpes suizos Y demás Dice Ella es Joven pura E intacta Antes del parto En el parto Y después del parto Es decir Siempre Imagínense ustedes Tres reformadores Diciendo que María Es siempre virgen Esos son los primeros Llamados Hermanos no católicos Los llamados evangélicos Diciendo que María Es siempre virgen Antes, durante y después Del parto ¿Qué sucedió después En los siglos posteriores? Bueno el ir examen Dice algo diferente No lastimosamente Muy bien hermanos Estamos Aquí En este programa Y Eric Nos ha hablado Excelentemente bien De los padres de iglesia Nos quedan pocos minutos Eric Así que En este poco tiempo Que nos queda Podría hablarnos un poco De algunas objeciones Que se presentan En la sociedad Hoy en día Sobre la virginidad Perpetua de María Sí, no solo eso Sino que las objeciones Se convirtieron en ataques Comenzando desde Nuestra época moderna Los ataques Vienen del mundo Con películas Como usted bien mencionaba El hedonismo Que es la búsqueda De placer Y también el desconocimiento Del poder de Dios Porque todo esto No permite a las personas Comprender el valor De la virginidad Y este dogma Por ejemplo En nuestros tiempos Hay películas Que han salido Atacando la virginidad De María En Italia Salió una película Hace unos años atrás En donde ponían Un retrato explícito De la Virgen María Dando a luz Con dolor Con gritos De manera Bastante grotesca Y todo lo demás O sea Es una forma De atacar El dogma De la virginidad Perpetua de María Santísima Y con esto La atacan No solo El dogma De la virginidad Sino el De la inmaculada Concepción Porque miren Lo que hemos hablado De los primeros padres De la iglesia Como decían Que María Dio a luz Sin dolor Así como San Efraín De Siria Y otros Muchos padres Que no he mencionado También en nuestros tiempos Hay ataques En series de televisión Y todo esto Confunde Al católico Promedio de a pie Porque Han habido series De origen protestante O sea De origen no católico En donde ponen A la virgen María Cuando hablan De la vida de Jesús Como que María Tuvo más hijos Y todo eso Confunde también Al católico Que ve ese tipo De programas Inclusive Otras cosas Más blasfemas O más peligrosas Donde ponen A la actriz Que hace de la virgen María Como una mujer incontinente Y no santa En todo el sentido De la palabra Sino que como que Coquetea con hombres Y demás Eso se ha visto por allí Entonces Los ataques No solo han sido Desde los primeros siglos De cristianismo Sino ahorita En nuestra época Hay ataques De ese modo Por el cine La filmación Lo visual Pero desde los primeros siglos Han habido ataques Y opciones Como bien mencioné Hace un poco tiempo atrás De un tal El vídeo Bueno El vídeo fue el primero Que comenzó a decir Fuera de la iglesia De un modo general Atacando a la iglesia La virginidad de María Que María Tuvo más hijos Después de dar a luz A Jesús Interpretaba los textos Como lo hacen Los hermanos no católicos Porque decía Bueno En un texto dice Que Jesús es el primogénito Y él decía Con su pensamiento Bueno Si primogénito Significa el primero De varios Entonces María tuvo más hijos O cuando interpretaba El texto que Juan Calvino Bien mencionó Mateo 1.25 No la conoció Hasta que dio a luz A su hijo primogénito Cuando la iglesia Jamás ha interpretado Eso así Los primeros escritores Los discípulos De los apóstoles Jamás le enseñaron A los apóstoles Que eso significaba Que María Tuvo más hijos Es más En los primeros siglos Hermanos Habían era Dos teorías Una Que María Era virgen Y dos En los textos Perdón Que María era virgen Y que esos textos Que hablan Que Jesús tuvo hermanos No que María Tuvo hijos Óiganse bien Muy importante esto Porque no dice Ninguna parte de la Biblia Que María Tuvo hijos O sea Hijo de María Hijos de María Sino que dice Que hijo de María Solamente Jesús Y también habla De ese texto Muy interesante De que No la conoció Hasta Como decía Juan Calvino Las personas Que no están También formadas O inclusive Aunque hagan Exégesis bíblica No significa El texto De que María Tuvo más hijos La otra tesis Era Como bien mencionaba Que María Era virgen Y que esos Hermanos de Jesús Que se mencionan En el evangelio Eran primos Parientes cercanos Y eso lo dice Nuestro catecismo Incluso Para ir terminando Nuestro catecismo No dice Eso exactamente Que voy a decirlo Por aquí rapidito Para que vean Como el catecismo Nos ayuda a comprender Eso Dice el catecismo De la iglesia católica Lo siguiente En el numeral 500 Aquí tengo el catecismo Dice A esto se objeta A veces Que la escritura Menciona unos hermanos Y hermanas de Jesús Como en el evangelio De Marcos Primero de Corintios 9.5 En Galatas 1.19 La iglesia Siempre ha entendido Estos pasajes Como no referidos A otros hijos De la Virgen María En efecto Santiago y José Hermanos de Jesús Como menciona El evangelio Son hijos De una María Discípula de Cristo Que se menciona En Mateo 27 Que se designa De manera significativa Como la otra María Mateo 28.1 Se trata De parientes Próximos de Jesús Según una expresión Conocida Del Antiguo Testamento Porque le decían Hermanos No solamente A parientes cercanos Sino también Gente de la misma tribu Gente de la misma Ciudad Inclusive aquí Estamos hablando Con Roquel Y decimos El hermano Roquel O sea Hay muchas formas De hablar de hermanos Entonces Esa es la perspectiva De la iglesia católica Aquí en nuestro manual De doctrina Pero la otra perspectiva De los primeros siglos Era de que Esos hijos Del evangelio Eran hijos De un matrimonio Anterior a José Esa es una teoría De los hermanos De oriente O sea Dos teorías La iglesia católica Dice que Esos hijos Que hablan De una tal María Era otra María Y parientes De Jesús Cercanos Pero no hijos De la Santísima Virgen María Y los de oriente Dicen que eran Hijos De otro De otro matrimonio De José En donde podemos Podemos leer eso Por ejemplo Aquí tengo un texto De orígenes Que nos cuenta eso Orígenes Es un escritor De oriente Miren lo que dice Orígenes El libro Del prote evangelio De Santiago Registra que Los hermanos De Jesús Eran hijos De José De una esposa Anterior Con la que se casó Antes de María Ahora bien Los que dicen esto Quieren preservar El honor de María En la virginidad Hasta el final Para que ese cuerpo Suyo Que fue designado Para servir al verbo No conociera el coito Con un hombre Después de que El Espíritu Santo Entró en ella Miren lo que dice Entonces orígenes Y creo Que está en armonía Con la razón Que Jesús Fue el primer fruto Entre los hombres De la pureza Que consiste En la castidad perpetua Y María Lo fue entre las mujeres Pues no sería piadoso Atribuir a otra A otra Que a ella Era el primer fruto De la virginidad Esto lo dice Un comentario Al evangelio de Mateo Entonces Los primeros cristianos Jamás dijeron Que María Tuvo más hijos Sino que Dos teorías De oriente Que eran otros hijos De José De un matrimonio anterior Por uno Evangelio apócrifos Y la iglesia católica Aquí como enseña El catecismo Eran hijos De otra María Disípula De Cristo Como se ve En los evangelios Si uno lee Bastante bien Muy bien hermanos Ha sido un verdadero Privilegio Compartir con Erick Y con todos ustedes Este tema De la virginidad perpetua De María Hemos pasado Por diferentes escaños Donde nos ha hablado De la virginidad perpetua Nos ha hablado De la virginidad perpetua El magisterio Los padres de la iglesia Como lo ve La sociedad actual Y incluso Algunas objeciones Que culturalmente Se presentan Y esto es importante Para nosotros Reflexionar Sobre nuestra fe Nuestra castidad Nuestra relación con Dios Así que agradecemos nuevamente A Erick Por estar con nosotros Y de nuestra parte No nos queda más Que despedirnos Y decirle Que ha sido un privilegio Estar con ustedes En otro programa Más de dos mil años después Su hermano y servidor Roquel Cárdenas Que el Señor Los bendiga a todos No nos queda más De laación No nos queda más Y de nuestra parte Y de nuestra parte No nos queda más Y de nuestra parte Niña Gracias.